Hoy vamos a hablar de la Nuit de L'Homme de Yves Saint Laurent y comenzamos ahora. Hola, mi nombre es Alejandro y hoy vamos a estar hablando de esta fragancia que es súper, súper popular en la comunidad y quería hacerle la reseña. Entonces, la Nuit de L'Homme fue lanzada en el 2009. Las narices detrás de esta fragancia son Annie Flipot, Pierre Varkne y Dominique Roppio. Es una fragancia de la familia olfativa, amaderada, especial. Los acordes más prominentes en esta fragancia son Aromático, Cálido Especiado, Fresco Especiado, Amaderado y Floral. En las notas de salida vamos a encontrar Cardamomo. En las notas medias vamos a encontrar Pergamota, Cedro de Virginia y Lavanda. Y en las notas bajas vamos a encontrar Betibel y Semilla de Alcaravera. Esta fragancia tiene una longevidad moderada, 6 horas, un poco más en la ropa. En cuanto a proyección, la primera hora va a proyectar a la distancia de un brazo. Después de esa hora, hasta la última hora, va a estar proyectando como a 20 centímetros de la piel. ¿Y a qué huele esta fragancia? Esta es una fragancia que, en mi opinión, es bastante, bastante sensual. Tiene un aroma bastante sofisticado, muy, muy agradable. Y es bastante interesante porque el opening es fresco, pero aromático, pero tiene cardamomo y es amaderado. Pero tiene un poco, un poco de atalcado. Eso es lo que le da como ese misterioso. Esta es la última formulación. Se supone que han ido matando con el tiempo esta fragancia que la primera formulación duraba un montón de tiempo. Ahorita es una duración moderada. Entonces, en realidad, a mí, por precio, relación, costo-beneficio, me parece que es una excelente compra. Yo recomiendo que la prueben antes de comprarla porque, de pronto, hay gente que no le gusta. Pero si la quieren comprar, les dejo los links en la descripción. En cuanto a la calificación, personalmente, yo le pongo a esta fragancia un 9 sobre 10. Me parece súper agradable, sensual. Es medio fresca, medio amaderada. Entonces, la podría usar casual, la podría usar formal. No la usaría para nada en el gimnasio. La usaría en clima frío, la usaría en clima caliente. Me parece simplemente una fragancia espectacular. Es muy, muy, muy agradable. Y siento que va con mi personalidad. Por eso es que digo que tienen que probarlas, para saber si encaja con ustedes el aroma. En cuanto a la reacción de mujeres, la calificación de mujeres, siendo uno la peor calificación, la peor fragancia que han unido en el mundo. Y es la mejor, se queda con un 8. En cuanto a la edad que yo le pondría a esta fragancia, yo creo que puede ir desde un joven de 21 años en adelante. Me fascina esta fragancia, ya saben, les dejo los links en la descripción. Cuéntenme, ¿tienen esta fragancia? ¿Qué formulación tienen? ¿Les gusta o no les gusta? ¿Cuáles son sus opiniones? Déjenmelo saber en la sección de comentarios. Y nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Gracias!